Es arte guapo, ¿qué pasa gente? Vamos a ir con los 5 mejores support del meta actual, ¿vale? Antes de seguir, deciros, dejadme en los comentarios cualquier guía de cualquier campeón que queréis que os traiga, ¿vale? O cualquier guía en general, y también comentaros que hago coach privado para que haya gente, clases del LOL, para que haya gente que esté pillando un ELO, esté bajando divisiones, quiera aprender a jugar con cualquier campeón, o quiera mejorar su microgame o su microgame, ¿vale? Porque vea que no sube de ELO o similar. Así que en la descripción tenéis, me podéis contactar desde WhatsApp, Discord, Instagram, desde donde queráis. También los fines de semana suelo hacer directos con cofres y llaves, ¿vale? Para todo el mundo hago sorteos. Y Westland y Last, si queréis más información, pues en la descripción, pero vamos, seguirme en Twitch, activad la campanita, y ya está ahí, cuando haga directo, pues os metéis y participáis. Y sin más dilación, vamos a ir con el primer campeón support. Support, siempre pongo el primero, además siempre hablo del mismo campeón, que es Lulu, ¿vale? Me parece un personaje, si quieres un support de apoyo, yo creo que es el más roto del meta actual y el más roto del juego en general, ¿vale? Si quieres ayudar a los aliados, yo creo que Yana está muy bien, pero yo creo que Lulu es mejor. Yo creo que Lulu es un personaje brutal. Además tiene muchísima sinergia con cualquiera ADC con el que juegues. Da igual con qué ADC vayas a tu lado, que Lulu es el típico support perfecto para todos, ¿vale? Entonces, por eso mismo, le veo bastante versátil. Y luego el que da habilidades, es un personaje que tiene muchísimo CC, mete más, ya de por sí mete más daño por Pixis, por lo de la pasiva, y fedea muy bien al aliado. Por una parte, o puede jugar agresivo y joder al enemigo, ya sea con la polimorfia del W, por ejemplo, o con el propio escudito de la E, que si se lo tienes a un enemigo, pues le metes daño. Pero o ayudar al aliado. Entonces, eso es algo muy, muy a tener en cuenta, ¿vale? Es un pro a tener en cuenta, porque puedes o bien jugar agresivo o bien defensivo. Y fedear un ADC, evidentemente, es lo mejor del mundo. Y salvarle también, de ahí la R, por ejemplo, o la W con polimorfia. Una R que tiras, para empezar, haces enorme al aliado y alzas a los enemigos, eso a un ADC le da la vida. Porque a un ADC todo el mundo se va a intentar tirar a por un ADC. Más si eres un asesino. Entonces, una buena R de Lulu, con que te hagas reflejo más o menos rapidillos, pa, y le jodes bastísimo a ese asesino, ya sea un Talon, un Rengar, un Kha'Zix. Entonces, es eso, ¿vale? Es un personaje muy, 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 muy completo en meta actual y lo aconsejo 100%, ¿vale? Así que si no sabéis con qué support queréis jugar y sobre todo si jugáis con algún amigo en bot y tal, Lulu yo creo que es un personajazo brutal para ayudar a ese ADC. Por otra parte, segundo champ Brand, ¿vale? Es un personaje, me encanta, es de mis favoritos. Entonces, es un personaje en bot, AP, entonces es un support agresivo. Pero es un support que puede llegar a carreglar partidas. Entonces, yo a toda aquella persona que me dice, yo es que soy mi support y quiero subir de elo, pero es que siendo support es muy complicado, que efectivamente es complicado, para carreglar partidas o para tener más efecto en la partida, más impacto, ir y decir, aquí están mis huevos. Brand es la hostia, ¿vale? Te quemas sus huevos. No, pero Brand, lo bueno que tiene es eso. Entonces, para empezar, todas sus habilidades hacen daño. Tiene bastante CC, pero es más que nada porque es mucho daño en área y la R luego se pone a rebotar, parece una partida esta de ping pong china. Se pone a rebotar la R entre campeones enemigos y mete una salvajada. Tenéis una guía, ¿vale? De Brand en mi canal, por si os interesa. Pero es muy, muy interesante el personaje, ¿vale? Es un personaje con muchísimo daño. Evidentemente, no aguante, hay que tener cuidado, hay que jugar a distancia, evidentemente, coño. Pero una teamfight, una buena WR y ya has hecho todo lo que tenías que hacer, ¿vale? Luego ya una Q por ahí perdida, si es tú, una sale enemigo, ajá. Pero es lo que os he dicho, ¿vale? Tiene muchísimo impacto en las teamfights, siendo support. Que siendo support es lo típico de, pues eso, tienes CC y poco más. Tú metes el daño. Entonces, es muy interesante. Y lo mismo pasa con el tercer campeón, Zira. ¿Por qué? Es un personaje que más o menos de lo mismo. Además de que el CC que tiene, tiene mucho rango, ¿vale? La habilidad. Luego el tema de las semillas. Además de que es súper divertido. Porque eso de que puedas crear plantas dependiendo de la habilidad que tires y tal. Y esas plantas empiecen a hacer daño al enemigo. Así va ahí de face. Mientras tú haces tus vainas. Me recuerda, pues, al típico Imerdinger con su maquinita, ¿no? Es un personaje muy divertido. Y además, es como que las... Sí que es verdad que las semillas... Bueno, las semillas. La planta en sí aguanta poco, dura poco, tal. Pero hace daño. Y las semillas se generan cada... No me acuerdo cada cuántos segundos. Pero se generan cada 10 segundos. Pero luego tú las puedes poner también con los W. Entonces, es como que es un personaje bastante dinámico. O sea, a mí al menos yo cuando juego con Zira es muy divertido. Porque puedes estar pokeando de continuo. Usando las plantas de continuo. Ahí hay una semilla. Tiro la estadio al enemigo que genera una planta. Que le está dando de hostias. No sé, me parece bastante divertida. Así que si queréis un personaje en bot que haga daño. Pueda llegar a carrilar porque hace mucho daño a P. Y sea divertido. Y os lo queráis pasar bien. Yo creo que Zira es muy buena opción, ¿vale? Y en lo que os he dicho. En medio de una teamfade, una buena R de Zira. Levanta a todos. Y encima, como haya ya plantas puestas y demás. Se fedean, ¿vale? Se sniffan, lo que sea. Y se vuelven unas super plantas. Y esto es un plan de contrazombies 100%. Como cuarto personaje, yo diría Morgana. ¿Vale? El típico support que yo siempre baneo. Me jode un montón Morgana, ¿vale? Da igual con el campeón que vayas. Morgana siempre te va a tocar los huevos. O sea, siempre te va a joder. Porque es un coñazo. Además del CC infinito que tiene que te tira una Q. Y te tiras ahí media partida stuneado. Solo por una Q. Es un pesadaje que luego la R en medio de una teamfight. Puede llegar a meter CC a varios. Encima se puede juntar junto con el Zonias. Entonces el Otivo te metes a full siendo support. Haces tu daño. Pa. Luego haces el Zonias. La R se mantiene. Es una toca de pelotas. Y luego el pokeo de la E es otra toca de pelotas. O la W. Uy, me he liado. Bueno, da igual. El charquito es una toca de pelotas. Pero lo importante, Morgana, es el escudo. Anti-CC. Ese escudo da la vida. Ese escudo tú se lo pones a una DC. Y uff, le das la vida, tío. Porque además de que es contra daño a P. Sí que es verá contra daño a D, no. Pero contra el poder de habilidad. Pues aguantas un poco más. Ese escudo es anti-CC. Entonces te tiene una habilidad. Y no te afecta ese CC. Entonces es una salvajada. O sea, imaginaos. Imaginaos yo que sé. Que vas con un 3. Tiras la Q. Y pa. Escudito Morgana a la mierda. Y es como fuck. O sea, te sientes como inútil. O un brazo de Blitz. Y dices. ¡Ah, le pillo! Pa. Escudo Morgana ahí. Se queda el bracito ahí. Dice mierda. Y no la has pillado. Toca mucho los huevos. O sea, pillas a Morgana porque toca los cojones a dos manos. Literal. Y como quinto campeón. Poppy. Poppy es un personaje que como support se empezó a usar hace ya dos años más o menos. Empezaba a usar. La gente le gustó. Estaba muy rota. Luego la fueron nerfeando porque dije. No, no. Esto está demasiado roto en el support. Pero ha ido cambiando y tal. Y ahora mismo vuelve a estar bastante bien. Os la aconsejo. Es un personaje que no es difícil de usar. Aguanta bastante. Puede llegar incluso a golpear a la distancia con lo del escudito. Parece el Capitán América. La hija de puta. Pero luego es eso, ¿vale? Tiene CC. El daño del tema de la maza de la Q. Luego el movimiento de la E. Que se encima empotras contra la pared. Eso es una mal. Pero si empotras contra la pared de Stuneas. Le hacen más daño. Y luego la R. La R de Poppy es una salvajada. ¿Cuál es la putada de Poppy? Que, a ver. Más de una vez incluso a mí me ha llegado a pasar de lanzar una R de Poppy. Creer que la he tirado bien. Y salvar a un enemigo. Y decir. Uy. Porque la R al final pues das y mandas a tomar por culo al enemigo. O sea. Le mandas volar. Literal. Polar volada. Es que esa sea. Así funciona Poppy. Entonces sí que es verdad que en medio de una Team Fate. Una buena R de Poppy. Te puede quitar al típico tanque que esté haciendo Florey. Le puedes quitar de en medio. Y eso ayuda muchísimo en una Team Fate. Pero un montón. O puedes también cagarla. Y salvar a alguien. ¿Vale? Pero. Bueno. Así es un personaje bastante divertido. Y luego. Que se me olvidó deciros la W. El tema del anti-CC. O sea. No es anti-CC. Es como. Tú te tiras la W. Y todo aquel campeón que quiera pegar a cualquier desliz. O cualquier salto. Si está dentro de tu W. Como que le paras. Es como que hace. Va a hacer la animación. Y es como que se choca. ¿No? Con la pared de la W de Poppy. Es. Y eso parece que no. Pero ayuda muchísimo. Sobre todo. Para aquellos campeones. Te lanzas a full. Te tiras la W. Está una Tristana. Por ejemplo. Jode bastante. Entonces. Yo la suelo aconsejar. Y en el meta actual. Parece ser que está bastante. Bastante bien. Sí que es verdad. Que Poppy no se ve mucho como support. Así que bueno. También nos podéis aprovechar de eso un poco. Casi nadie. O más bien nadie. Banea a Poppy. Así que. Coño. Darle. Darle chicha. Y me dejéis en los comentarios. Que tal. Y por nada más chicos. Hasta aquí. La guía de supports. Ha sido todo un placer. Espero que os haya rentado. Como os dije al principio. Dejadme en los comentarios. Cualquier guía de cualquier campeón. Que queréis que haga. Dejadmelo en los comentarios. De igual el campeón que sea. O cualquier guía en general. Que queréis que haga. La hago. Y si queréis una segunda parte. De estos vídeos. Porque os renta y tal. Pues la hago también. Y deciros que eso. Que hago coach privado. De clases de lore. Para que haya gente. Pues eso. Que esté pillando un elo. Quiera aprender a jugar. Con cualquier campeón. Quiera mejorar su microgame. O su microgame. Para poder subir ya de elo. Porque esté pillado en un elo. Y es que no pueda salir. Que pasa más de lo habitual. Sobre todo en elos. Muy 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 bajos. Hay ciertos tips y trucos. Con los que poder subir. Y aprovecharte al final. Son conocimientos básicos. Bueno básicos. Son conocimientos del juego en general. Y eso ayuda bastante. Entonces para aprovecharte. De gente de lo bajo. Pero bueno. Por otro lado. También en los fines de semana. Suelo hacer directos. Vale en Twitch. Y en YouTube. También donde sortido. Cofres y llaves. Para todo el mundo. Y Wessland y Lash. Puede participar todo el mundo. Así que. Seguidme en mi canal de Twitch. En esta descripción. Seguidme. Activa la campanita. Y pues. Espereis a que haga directo. Y ya está. Y así a paso. Pues jueguéis conmigo. Y así nos echamos unas risas todos. Que yo suelo estar muy atento. Al chat y eso. Y bueno más chicos. Todo un placer. Y hasta el siguiente.